¿Dónde carajos está Tatán? Viejo, ¿volviste? ¡Qué bueno! ¡No, no, no! El Tuca se enfureció otra vez. Puta, para criticar a la directiva y a mí sí. Ahora para chingar, no, no, ¿sabes qué buen cabrón que eres para preguntar y no para decir? Pero el karma se encargó de él. El cholo Simeone comenzó la semana elogiando a Raúl Jiménez. El técnico del Atlético de Madrid dijo que el estilo del mexicano es el que más se asemeja al tipo de juego de Diego Costa que ahora está con el Chelsea de Inglaterra. Jiménez es un intermedio donde puede ser el más parecido sin serlo a Costa, pero también puede jugar de segunda punta. Así que tendremos que ir viendo en el juego de qué manera mejor explotamos las características de cada uno de los delanteros que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!